Un Buenos días, ya son las 5 de la mañana y hemos tenido el primer problema La GoPro se ha autodescalado sola, madre mía que problema me da la GoPro tío Vamos a desayunar que ya se nos está yendo el tiempo Pues sale, ya hemos desayunado, ahora toca y lavarme los dientes y nada, ir a sacar la bici que parece tontería pero media hora hay que sacarla La GoPro me lleva loco, otra vez se ha vuelto a descargar, se te cae el este y un montón de baterías, miren más preparadero Vamos por la bici que ya nos cierra, el de este son ya las 6 de la mañana y para transición ya vamos a ver el coche y todo, vamos Son las 6 y 33 y estamos yendo, bueno siguiendo a todos los coches de la organización, mira ahí, estos son coches de la gente y de la organización Y nada, estamos yendo ya a la parte de la transición y donde vamos a nadar Y vamos a dejar todo, vamos a dejar todo preparado y esto empieza ya, menos de media hora en la salida así que a darlo todo tío Vamos Pues ya tenemos aquí todo colocado, ahora ya se no queda nada Ahí vamos Estamosや Miles Awww 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 B Awww 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No te pares tanto! ¡Suscríbete! ¡Dale el like! El compañero Julio ya está saliendo casi, ahí se puede ver cómo va en sus últimos 5 minutos de agua 3 minutillos, 3 minutillos de agua le quedan, le quedan 3 minutos y ya finiquita el segmento de natación Vamos a ver si empezamos con la bici y toda la historia ¿Quieres contar algo de tu experiencia? Sí, qué mal lo he pasado nadando tío, estoy congelado, últimas vueltas mareados, los gemelos se me subían, me tiraban los hombros ¡Mua! Y eso de vomitar, casi vomitar, no he tenido comida aquí, en la natación tío, cómo puede ser tío ¿Cuántos años queriendo estar en la salida tío? En el CERMA me pasó de salir peor, de frío, pero bueno, pero fui y rodé y rodé y rodé, pero así de irme al suelo nunca tío Es que estoy mareado, es que estoy mareado tío ¿Quieres que te echa Wicca por lo harto? No hace falta beber alcohol, eh ¿Quieres Wicca por encima? Bueno, ya viene, ahora sí que viene el tío animado Ahora sí que está aquí dándolo todo Fijaos, qué pose, qué pose de atleta Es de atleta Es toda una atleta, lo demás tonterías He estado una pose de atleta reventado, pero bueno Oye, que vamos casi liderando la cabeza Pero la cabeza de la cola La cabeza de la cola, la cabeza por detrás No pasa nada, hombre Y... Casas terminad ¿Qué haces? ¿Sigue subiendo? Voy a intentar Voy a intentarlo tío Venga, pues ahí tengo el coche Ahora te pillo, ¿vale? ¡Jala y duro! Esto es lo que tiene Es que no disfruto tío Venga, pero es que esto es así Hay veces que no se disfruta No Julio, hay veces que no se disfruta Pero hay una balanza Ya, pero hay veces que no se disfruta He disfrutado los primeros 5.000, 4.000 y pico metros de natación Hombre, las 5 vueltas primeras ibas tan feliz Sí, fresquísimo, regulando un montón tío ¿Y ahora qué? ¿Cuáles son tus sensaciones ahora mismo? Justo, justo ahora Que queda aquí costado Que me metería tumbado en la piscina tío Porque el mar tampoco lo quiero tocar mucho Al mar ya no te ibas, ¿no? Al espano No, tampoco No sé tío Se hace más rara tío El agua estaba calentita Y acaba congelado tío ¿Cómo puede ser? No lo entiendo tío ¿Por qué me da vueltas todo tío? Mira, tengo que poner la pierna abajo tío Como si estuviese borracho ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿A ti te ha pasado eso alguna vez o no? De que te has pegado la borrachera y tienes que poner el pie en la cama No, la borrachera no porque no soy alcohólico Pero que me he encontrado, me he encontrado jodido a veces Me he encontrado a veces mucho Bueno, ya son casi las 11 de la noche Hemos terminado de cenar Y bueno, ya estamos recuperados Y simplemente estamos un poco cansados Y bueno, muchísimas agujetas Y poco más, mañana nos despertaremos un poquito más relajados Me despertaré a las 5 de la mañana o 4 y pico de la mañana Ya despertaremos sobre las 9 Y iremos a grabar igualmente cachos de la bici Y pasado mañana cachos de correr Para terminar el documental y que quede chulo también para vosotros Nada, seguimos y nos queda otra Buenas noches, vamos Buenas noches señores, señoritas, corredores y corredoras del mundo